La avioneta, ve. ¡Ah! Pasó por el planchón. ¿Sí o qué? Tengo que haber pasado por el planchón. Tengo que haber pasado por encima de los árboles del otro lado. Es que pasan tan bajitos que uno no alcanza ni a verlos. Vea, ¿cómo es posible que una copa de ese árbol usted no pueda dar una bendita avioneta? Es porque están bajándole casi encima de la cabeza a uno. Es que lo van a fumigar uno para los piojos, ¿o qué? No, es que de verdad que sí es desagradable y desmotivante que uno en el campo, que es lo que en ese momento nos está dando para que todos comamos, ustedes vengan y hagan semejante daño, Mayagüez y Incauca. No, es el colmo. La gente debería empezar a tener conciencia y empezar a utilizar panela. Usted coge la panela, la mete, la golpea, la desbarata y le mete agua. Le mete un litro, litro y medio de agua, dos panelas. Y con eso, mijo, usted endulza el café, usted hace su agua de panela, endulza los jugos, y nos quitamos esa joda porque es que no es criticar. Nosotros ya no consumimos azúcar y promovemos no azúcar porque además que es dañina. Entonces no es criticar, es cambiar el consumo. Porque si usted compra azúcar, le da a él para que pague. Usted compra azúcar y le da a él para que pague. Y entonces es un negocio de él. Pero ¿quién lo mantiene? Usted. Usted, usted, usted. Usted es el que consume, usted es el que paga, usted es el culpable. Minería. La minería no se da sola. La minería es porque alguien paga, porque alguien compra. Entonces si usted está criticando a minería, entonces no compre joyas, no compre celular, no compre todo lo que ellos hacen allá como materia prima para hacer lo que usted compra. Entonces entre más libres de pendejadas tengamos nosotros de lo que vivimos, más amables con el ambiente somos y menos criticones nos volvemos. Entonces tratemos de ser conscientes. No hay necesidad de botar ni una baba, sino ni un solo peso para ninguno de estos sinvergüenzas. No compre lo que hace daño. Compre sano.